Mi color favorito es el rosa. No bromees, el mejor es el negro. No, el rosa. Negro, rosa, detente, detente tú. Oh, no, ¿qué está pasando? Parece que hemos roto algo. Chicas, bienvenidas a un nuevo desafío. Oye, mira, un pájaro. Vaya, tengo un caramelo negro muy divertido. Incluso tiene un guante de box. Esto es increíble. Oye, Britney, ¿cómo estás? Defiéndete. Sí, sí, muy gracioso. Oh, eso dolió. Mucho mejor. Otra vez no. Lo siento, ese sí fue un accidente. Estoy bien. Es hora de probar mi caramelo. Aquí está. Y es negro también. Es tan dulce. ¿Puedo abrir mi tapa también? ¡Qué delicia! Tengo malvaviscos. Me encantan los malvaviscos rosados. Tienen un agradable aroma y son tan suaves. Están deliciosos. Tengo una idea excelente. No hay mejor forma de comer malvaviscos que asándolos. Voy a quemarlos con mi quemadora de gas hasta que la corteza esté dorada. Hay que tener mucho cuidado. ¡Listo! ¡Oh, no! Jane, accidentalmente te prendí fuego en el pelo. Tengo que apagarlo. No funciona. Listo. ¿Cómo me veo? Ah, luego te digo. Mejor no te toques la cabeza. Se molestará mucho cuando se entere de lo calva que está. Oye, ¿quieres probar mis malvaviscos? Está bien. No están nada mal. Los preparaste muy bien. Gracias. Estuvieron deliciosos. Con mucho gusto. Esta vez empiezo yo. Oye, mira. Es un flamenco de juguete. ¡Qué divertido! Y tiene una barra de chocolate. Me pregunto a qué sabe. Esta barra de chocolate es tan pequeña. Y es rosada por dentro también. Voy a probarla. Espera. Tienes que darle de comer al flamenco. ¡Oh, tienes razón! ¡Qué divertido! ¿Tienes hambre? Abre la boca. Buen provecho, pequeña. Oye, mira. Está masticando el chocolate. ¡Qué divertido! ¡Oh, no! Parece que la pequeña se hizo el dos. Eso fue inesperado. Mira toda esta masa rosada en el inodoro. Muy bien. Vamos a ver qué es esto. Creo que entiendo. Es chocolate derretido. Incluso sabe mejor. Eso se ve muy extraño. Parece que Britney se ha vuelto loca. No voy a mirarla. Mejor voy a ver qué tengo yo. Es Coca-Cola negra. ¡Excelente! Pero no sale nada. ¡Qué extraño! No entiendo. Trataré de alcanzarla con el dedo. ¡Oh, entiendo! Es una jalea. Y tiene sabor a Coca-Cola. ¡Qué increíble! Me encanta su sabor. Voy a exprimirla directamente en mi boca. Oye, mira a Jane. El flamenco tiene hambre otra vez. ¿Quieres darle tu jalea? Por supuesto que sí. Oye, no hagas trampa. Está bien, aquí tienes. Hola, pequeño. Abre la boca. Hay mucha jalea para ti. ¿Te gusta? Oye, mira qué gracioso. Tienes razón. Se ve muy divertido. Ahora tienes que probar. ¿Lo quieres? Por supuesto que sí. Me pregunto qué sabe. Mmm, es jalea derretida. Yo también quiero probar. ¡Excelente trabajo, flamenco! ¿Estás lista? Tres, dos, uno. Abramos las tapas. Tengo palillos de chocolate. Y yo tengo goma de mascar. ¡Qué buena suerte! Hace mucho que no comí este chicle. Oye, amiga, tuvimos suerte en esta ronda. Vamos a empezar. Primero quiero desenrollar la cinta. Así será más divertido comerla. Ya me había olvidado lo largo que es este chicle. Oh, todas están bailando. ¡Excelente! Pero me tengo que ir. ¡Guau! Nunca he visitado París. Tengo que tomarme una foto. Luego se la enseñaré a Jane. Ahora estoy en un acuario. ¡Qué increíble! ¡Listo, regresé! No sabes todas las cosas que he visto. Es hora de inflar una burbuja. ¡Qué divertido! ¡Qué día tan interesante! Ahora te toca a ti. ¡Con mucho gusto! Me encanta el chocolate. Y estos palillos negros son deliciosos. ¡Vaya, qué rápido los comes! Lo sé. Son mis favoritos. Voy a asustar a Britney. Oye, mira. Tengo unos colmillos puntiagudos. Oye, me asustaste. Se la creyó. ¡Qué divertido! ¡Qué bueno que tenga muchos más palillos! El glaseado es increíble. ¡Qué increíble! ¿Ya no hay ningún vampiro? No vuelvas a asustarme así. Todavía le quedó un palillo. Voy a probarlo. Está delicioso. ¡Qué bien! Tengo galletas Oreo. Mis favoritas. ¡Oh, no! ¡Odio las inyecciones! Espera un momento. Creo que es caramelo líquido. Entonces sí voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Está delicioso! Tengo una idea. Voy a presionarlo contra la mesa para hacer una fuente de jarabe dulce. ¡Es muy divertido! ¡Excelente! Ahora te toca a ti, Jane. Con mucho gusto. Me encantan estas galletas. Pero la mejor parte es el dulce relleno. Y también es negro. ¡Excelente! ¡Mmm! Tengo una idea. Oye, Britney. Mira lo que tengo aquí. Es una pequeña catapulca. Solo tengo que colocar una galleta aquí. Y luego lanzarla hacia mi boca. ¡Ups! Fallé. ¡Oh, rayos! ¡Qué mala puntería! Tiene que funcionar en algún momento. ¡Qué desastre! Te ves muy graciosa. Tienes cero puntos, amiga. Hmm. Bueno, no me importa. Seguiré intentándolo. ¡Auch! Eso dolió. Tienes que tener cuidado. Vamos, galleta. Tú tienes que darme la suerte. Aquí voy. Apuntamos bien. Y... ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Está deliciosa! ¡Excelente trabajo! ¡Diez puntas para ti! Abramos las tapas juntas. Tengo fideos negros. Y yo tengo gominolas. Estoy muy feliz. Tienen sabor a diferentes vallas. Son tan bonitas. Oye, ¿qué estás haciendo? Las gominolas negras son mías. ¿Lo ves? Tienes que compartirlas. Oh, está bien. Aquí tienes todas tus vallas negras. Solo falta una. Quiero probarla. Oh, está bien. Aquí la tienes. ¡Excelente! Empezaré a comer. Tengo un almuerzo muy elegante. Y estas vallas de goma están deliciosas. Yo también tengo mucha hambre. Voy a probar las vallas rosadas. Mmm, saben muy bien. ¿Eso es todo? ¡Qué lástima! Ahora me toca a mí. Voy a comer estos fideos con palillos. Esto se ve increíble. Tengo mucha hambre. Qué bueno que tenga una porción tan grande de fideos. Vaya, comes muy rápido. Lo sé. Cuando tengo hambre, podría tragarme un elefante. Oh, no. ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Parece que los fideos eran picantes. Siento fuego dentro mío. Oh, no. Necesito agua. Ahora vuelvo, amiga. Te salvaré. Lo siento, flores. Necesito este jarrón con agua. ¡Aquí tienes! ¡Uf, qué alivio! Gracias, Britney. No hay de qué. Empiezas tú. Con mucho gusto. Oye, mira esto. Es un brillo labial. Dame el espejo. Necesito retocarme el maquillaje. ¡Mucho mejor! Ahora puedo probar este delicioso jarabe dulce. Es hora de decorar mis labios con estas hermosas chispas de caramelo. Mis labios se verán hermosos. Miren esto. ¿Qué les parece? Y lo mejor de todo es que sabe muy bien. Listo, terminé. Ahora me toca a mí. Oye, mira esto. Son unos hermosos labios negros. ¿Qué te parecen? Es muy gracioso. Lo sé. Tengo que tomarme una foto. Voy a mandárselo a mis amigos. ¡Hola, chicos! Nos vemos muy graciosas. Oye, no me lo creerás, pero estos labios son de goma. Y saben muy bien. ¡Excelente desafío! ¡Fue genial!